...Nicandro, que es un genio, pues va a salir redondita esta nueva producción. ¿Cómo no? Y bueno, ayer la sorpresa que nos daba el productor Nicandro Díaz, que las posibles antagónicas en el triángulo amoroso de Elisa González y Sebastián Rublich, Sherlyn, Alejandra García y Dulce María, ninguna ha poseado nada en su red social. Está muy calladita. Yo creo que la competencia está fuerte y han preferido mantenerlo a discreción. Ahorita Sherlyn está en Miami. Ya ven que allá finalizó una familia con suerte, además la quieren mucho. Tengo entendido que va a aparecer en el Cor de la Flaca. Dulce María supone que está en Los Ángeles, ¿no, bebo? Se supone que estaba en Los Ángeles y también eso sí que está promocionando su película que hizo con Carmen Salinas, ¿no? ¿Dónde está el lupo? ¿Alguien ha visto el lupo? ¿Tú crees que Dulce María quiera después de ser protagonista en tantas? Yo creo que sí, sí. La historia es buena. Seguramente va a ser un éxito. Ahora yo no creo que Sherlyn, para aquí, Andrea, porque recuerda que Sherlyn nos ha declarado que ella está en plática con el señor Juan Osorio. Exacto, que ella estaba parada. En una familia con suerte, ella ha declarado que, bueno, Juan es el productor con el que quiere seguir trabajando por lo pronto. Y está contemplada para esta historia. La historia es que va a ser protagonista. Y si es que Dulce María resulta la elegida, yo creo que le va a convenir mucho a su carrera, porque después de el hitazo que fue Rebelde, fue protagónica en Verano de Amor, no le fue ir. Realmente no le fue también. No, pues no. No, no, no. Ahí la que ha funcionado como actriz es Mike de Perón y también Ana y no le fue nada bien. Pero bueno, en 2010 estuvieron ahí simulando. Digo, en ahí porque es sumamente popular y apoyaron a Penalía. Pero la telenovela, acuérdate que fue la telenovela de Fulcroft y de Pinedo, no fue de Ana y se lo robó. Esa telenovela fue de Chris Landers. Sí, yo creo que Amor es Verdadero, pues se está juntando todas las piezas claves. Alejandro Sanz con el tema principal e Isa González en el tema romántico. Va a funcionar muy bien, sin duda. Pero bueno, vamos a otro tema y don Mario, por favor, díganos.